Las Tuzas de nuevo están en semifinal contra un rival ya súper conocido, las Rayadas del Monterrey. Por eso nos dimos a la tarea de sacar los números en instancias finales contra el cuadro de la Sultana del Norte. Vamos a verlos. El primer dato nos lleva a la clausura 2019, también una semifinal, el primer episodio. Pachuca se llevaba la ventaja 3x2 en casa, sin embargo en la vuelta, ni gigante de acero las Rayadas accederían por una victoria por la mínima que les daría el boleto por su mejor posición en la tabla. Muchos episodios en poco tiempo, clausura 2022, el Pachuca pegaba primero y con mucha fuerza en la ida 2x0. Ya en la vuelta, Rayadas no encontró respuestas y no pudo darle la vuelta a una gran actuación de Charlene Corral, marcador global 3x2 que accedía a las Tuzas a la gran final. Siguiente torneo, siguiente episodio, apertura 2022, cuartos de final. La ida, Pachuca sacaba una victoria complicadísima 2x1, pero no sería tan complicada como visitar a Rayadas con un 4x0 que daba un marcador global de 5 goles a 2. Clausura 2023, una de las series más parejas. Nada para nadie en la ida y en la vuelta, Pachuca sería el que pondría más esfuerzo en la cancha, más espíritu, más punto honor y se lleve la victoria por la mínima y de nueva cuenta accedían a la gran final. ¿Qué sucederá en esta clausura 2024? Pachuca tiene la ventaja de la posición en la tabla. Esperemos que por fin se pueda lograr el tan ansiado título femenil en el club de fútbol Pachuca.